¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un pedazo de Partido Team entre Rafael Nadal y Dominic Team. Vamos a ver qué tal se nos está. Fijaos que lo he puesto en leyenda. Ojito, antes jugué contra Del Potro. La verdad es que me equivoqué, me perdí el partido de Del Potro, me perdí el partido también de Marco contra Team. Y me cago en todo porque no sé por qué, no sé dónde lo leí. Y en fin, fails que me pasan y creía que era el domingo a las 3, cuando el domingo a las 3 era la final. Me cago en Panini, pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a intentar simular un partido o la posibilidad de lo que pueda ocurrir ese domingo, ¿no? Cuando juegue Nadal contra Dominic Team. Así que nada, vamos a jugar el Partido Team y bueno, tenéis que tomaros este vídeo. Yo soy Nadal contra Dominic Team, estamos en la máxima dificultad del juego. No he entrenado nada después de haber jugado el partido anterior. Muchas gracias por el apoyo, por cierto. Me habéis dicho también que he mejorado un poquito. Intentaré seguir concentrado y mejorar un poquito más. Y decir que, bueno, os tenéis que tomar el vídeo como lo contrario, ¿vale? O sea, si gano yo, ¿vale? Si gano yo y doy una paliza, cosa que no creo que ocurra, tenéis que pensar que el resultado es lo contrario justo. O sea, que pierde Nadal. Pero si pierdo yo, pues lo contrario, ¿no? Mola, ¿no? Mola la idea. Pues eso, sí. No tengo esperanzas de ganar, pero lo voy a intentar. Tengo ganas de jugar difícil, muy difícil. Y, bueno, a ver qué tal está la máxima dificultad. Ya, ojo, la segunda dificultad es complicada, ¿eh? Es complicada, no la he ganado ni de coña. Y, bueno, el segundo set lo jugué un poquito mejor, más igualado. Pero aún así, lo perdí bastante. Es clavadito, no me entiende. Vamos. Al menos le he puesto el polo que tiene, ¿no? Más o menos, azul marino que lleva ahí. Pero, bueno, Nadal también lleva ahí la misma ropa. Lo que a uno le falta, el otro lo tiene. Muy bien. Pues, vale, servicio. Estupendo. Era importante, era importante. A ver, a ver. Que yo siempre, por cierto, siempre prefiero que saque el contrario. Yo siempre, en pádebe, en tenis, en casi todo, prefiero que saque el contrario. ¿Por qué? Porque estoy como que no estoy todavía concentrado en el partido. Me cuesta entrar en el partido. Estupendo. Y, bueno, pues, prefiero que saque el otro. Porque normalmente el primer saque, si saco yo primero, pues lo suelo fallar. Tomáis, amigos. Vámonos. Vámonos. Nadal no es que haga mucho seis, la verdad. Porque el saque de Nadal no suele ser muy fuerte, ¿sí? Suele ser preciso, eso sí. Vale, vale, vale. Ha sido línea. Ha sido línea. He tenido que corregir ahí un poquillo el tiro. Eso sí, casi línea. Una contra. No. Contrapié. Los cojones. Buenísima dejada. O la he hecho fatal o no sé qué ha pasado. He notado un pequeño tirón, pero no sé si ha sido el propio juego. Ha sido el fallo de raqueta. No, no sé qué ha sido. Vamos a ello. La clave son los ace. La clave son los ace. Y subir. Bueno, 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 bueno. Es que vaya resto, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. Vámonos. Vámonos. Ventaja, amigos. Ventaja. Buenísima. Ahí está. Ahí está. A tope. Primer juego ganado. Por cierto, no sé si lo habéis visto. A ver, lo habéis visto, pero no sé si lo habéis fijado. Cada set son al mejor de cinco sets, ¿vale? Como tiene que ser. Y, o sea, el que gana tres sets, gana. Pero lo he puesto, para que no sea muy largo, pues a dos juegos por set. Y dirás, Pablo, ¿en serio? Sí, en serio. Sí, ahora. Si igualamos dos, 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 hay tie-break. A diez puntos lo he puesto, ¿no? A siete. Super tie-break, ¿no? O mega tie-break. No, no sé cómo se llama. Tengo que... Tengo que leérmelo de nuevo, tío. No, me lo creo. Sí, me lo creo. Sí, me lo creo. Y, ojito, porque estamos en la máxima dificultad del juego. Y yo tampoco es que note, así a priori, un cambio en cuanto a la otra dificultad. Me asusta, me asusta, me asusta. Ya está, estoy jodido. No estoy jodido. Estoy jodísimo. No me gustan los globos, tío. No me gustan nada los globos en este juego. Es algo que el top spin 4 hacía muy bien. Porque... Es que preferiría dejarlo para que... Antes de llegar al segundo bote, darle... Menos mal. A ver, mi objetivo es ganar. Pero si gano significa que pierde Nadal. ¡Pero dale! Bien, bien, bien. Bien visto. Joder, tío. Es que venga ya, hombre. ¿Y yo por qué eso no lo puedo hacer? Sí. Eso es algo que veo yo injusto en el juego. Pero vamos, no lo veo del todo injusto. Porque todavía no sé... Bien... El juego, ¿no? Me falta práctica y tal. Pero, jolines. Vete para atrás, vete. Le estoy dando para atrás. ¿Qué cojones, tío? Ay, por favor. Bueno, es lo que hay. Claro, tío, si es que me cago en todo lo que hable, tío. Me pongo de mala leche, tío. No me gusta perder. En los juegos al menos no. Vámonos. A 176. Se me ha ido demasiado. Vamos a sacar con efectillo. Nada. Y me saca a hito potente. O sea, me hace un paralelo a hito potente. Le he hecho un poquito corta a la pelota. Estoy jodido. Vámonos. Vámonos. Madre mía, vaya fácil, eh. Uf. Me la he jugado mucho porque... Como... No apuntara cerca, cerca, cerca de la línea. La pillaba. Porque fijaos dónde estaba colocado. Es cierto que se fue al final para el centro un poquito y se movió. En serio, tío. Ha sido mala, pero vamos. Para verlo, tío. He fallado por muy poquito, ¿no? Fijaos. Qué lástima. Uy. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Y eso qué, gente? ¿Y eso qué, tío? No me estafes, colega. No, y no me... Bueno, buena señal, ¿no? Si me gana, gana Nadal. Así que de puta madre. Vamos bien. Era mi objetivo. Así me cabreo menos. ¿Lo ves? Mentalidad positiva. Mentalidad positiva. Al final acabo rompiendo la tele. ¡Vamos! Ha sido... Ha sido mala, ¿no? Vale, sí. Es que no sé por qué confunde la bola de lado. El karma. Eso es el karma, gente. ¡Corre! Es que lo sabía que no iba a llegar bien. No, estoy jodidísimo. Es que estoy jodidísimo. Es que estoy jodidísimo, tío. Pero que es Nadal. Que debería estar OP en el tema de correr, tío. Escuchad el avión, ¿eh? ¿Qué suena? Ese detallito está también en el Tennis World Tour, si no me equivoco. Solo que aquí, por cierto, solo que aquí en este juego, si tú pones la repetición y miras para arriba, porque yo lo he hecho varias veces, a ver si está el helicóptero, el avión o lo que sea, pues no está. Se escucha, pero no lo encuentran nunca en el área. Es que claro. Es que claro, tío. Soy el helicóptero. Me confunde todavía el muñeco, tío, al moverse. Y ya apunta mal. Cuando terminemos, bueno, cuando terminemos, después de este vídeo, lo más seguro es que empiece a darle cañita al mu... Suelta, tío. Darle cañita un poquito al multijugador, que me lo habéis pedido también. Pero he dicho, antes del multijugador vamos a jugar un poquito así en plan fuerte, ¿no? Para también... Uf, uf, con lo mal que lo había hecho, gente. Ahora que está alejado... Llega... Bien, bien, bien. Ha llegado, ha llegado bastante bien. Eso mola. Bueno, no sé si mola mucho. Se me va, no. Uf. Bien. Venga, tío. Pues ha ganado el primer set. Son a tres. El que llega a tres. Al mejor de cinco. Pues lo he dicho, que voy a empezar a jugar un poquito multijugador. Que seguramente me darán caña, porque al principio daba yo un poquito de caña, pero... Es solo el principio. En cuanto a Peña practica, luego... Suele ser mejor que yo. Y ahí he soltado demasiado pronto. También estuve pensando en hacer un modo carrera. Subir un vídeo de quince minutos o algo así. Pero... Uf. Vámonos. Ha sido... Se me ha desviado un poquito el... Vamos. Ha entrado, ¿no? Jolín, chaval. Sí, sí. Lo siento. Lo siento un montón, Dominic. Mira cómo lo siento. No lo he hecho bien. Quería ser lunes. Ahí está. Venga, venga, venga. No me falles, ¿eh? ¿Lo ves, tío? Pero es que se va para atrás. En vez de atacar la puta bola y hacer un mate, se va para atrás, tronco. Pero... Me cago en todo lo que hable. Me cago en todo lo que hable, tío. Qué mal. 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 Se va a cagar. Puta madre. Ha sido fuera, ha sido fuera, Clara. Me la he jugado. Me la tengo que jugar. Jolín, jolín, jolín. Vamos. Vamos. Vámonos. Es que me cago en tu puta madre, Dominic. Joder. Perdonad por el vocabulario, ¿vale? Simplemente es que me pongo agresivo con los juegos. Para el otro lado. Ha entrado, ¿no? Ha entrado. Ya está. Pues eso. Sí. Salúdale. Cago en todo. Punto. Le doy en la cabeza al... Al juez de línea. Me cago en... Nos defendemos un poquito, cojones. Vámonos. Vámonos, ventaja. Ay, qué mal coño, Pablo. Estoy jodido. Nada. Nada. Ahí tenía que hacer un cruzado, quizás. Ahí se la doy yo a él. Y... Y pega un pedazo de revés, tío. Uf. Toma, en toda la boca. Para que luego señales otra vez. Tengo que abrir... Qué buena, tío. Qué buena. Tengo que abrir los ángulos un poco. En vez de apuntar más al fondo, creo que un poquito más... Cerca de la línea... Final del saque. Venga. Me cago en todo lo que hable, tío. Me cago en todo lo que hable. Joder. Tengo que romperle dos juegos, tío. Dos. Dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo que abrir. Ha entrado, menos mal que ha entrado. Menos mal que ha entrado. Menos mal que ha entrado. ¡Vámonos! Ah, qué cabrón Ah, qué cabrón, tío Es que si me iba a la derecha me hacía un paralelo Bueno No vamos mal, ¿eh? Creo que cabe No, tenía que haber No, tío, al otro lado, joder No, muy mal Venga, venga, San Bombazo Que me mete ¿Yo por qué coño le voy a dar fuerte? ¿Por qué coño va a salir la mía despedida? No, es Nadal No tiene potencia, claro que no Joder, tío No lo haré bien, supongo Treinta iguales Si él mete dos ¿Por qué yo no voy a meter ahora otras dos? Venga, vete para el otro lado Mierda Vámonos No me lo creo Me cago en panini, tío Me cago en panini ya, chaval Ah, qué mierda No vayas No vayas a hacer un mate, Nadal No, hombre ¿Para qué? ¿Para qué un mate, no? ¿Para qué un mate? Pero bueno, es culpa mía Porque le he dado al cortado Y claro Bueno, aún así Eso no creo que sea culpa mía O sea, si le doy el cortado Será un mate cortado O sea, con Uy, 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 uy Me ha salvado Me ha salvado ¿Qué? Bueno, pues una de cal y otra de arena Me cago en panini, chaval Puta madre Quiero ganar, ¿eh? Es que tengo que darle Bien O sea, tengo que darle bien Tengo que darle el momento Justo, justo, colega Me cago en el no Venga, tío Pero revientale nada Al cojones ¿Qué haces? ¿O te vas para atrás? Es que se quedas quieto, tío Esto se remonta ¿Lo ves? Se remonta Venga, va, va, va Al final Me gana O algo El juego El último punto Me lo mete En plan En plan red O algo Bien, lo ves Ahí le da fuerte Puta madre Puta madre Puta madre Fatal, tío Me cago en todo He perdido el juego Venga, va, 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 va Ni de coña Es que vamos a ver Es que hay una cosa Que no me gusta nada Del juego, ¿vale? Que no lo he dicho Pero es Cada vez que doy la bola Cada vez que voy a la bola Y voy corriendo Ahora lo vais a ver Seguramente O no Si me hacéis Venga ya, tío Yo no llego Claro El otro si llega, tío Es que no me gusta Es injusto, tío No son las mismas Posibilidades, hombre No son las mismas Posibilidades, tío Vete a cagar, Dominic Vete a cagar Y cuando digo Dominic Digo la IA, ¿vale? O sea Digo la IA En esta dificultad Mal perder No, tío Es que es injusto, colega Ha jugado de puta madre Claro Pero es injusto, tío No deja de ser injusto Hemos tenido ahí Dos o tres Qué coraje, tío Qué coraje Podemos ver las estadísticas La dirección del saque Hemos hecho unos cuantos A's Que me han salvado bastante Pero bueno Aún así Fijaos dónde he sacado Normalmente Normalmente Hemos hecho bastante A's A la línea O sea Que no está nada mal Y nuestro amigo También ha hecho unos cuantos A's Como veis Con bastante ángulo Y sobre todo Liftado Al menos parecía Que era un golpe Liftado Porque la pelota Subía un huevo Y es lo que hay Es lo que hay Es que me ha reventado El amigo Me ha reventado Punto de peloteo Ahí lo vemos Mira el público Se mueve y todo Qué guay Qué guay Mola No se cansan de aplaudir Pero bueno Lo que decía antes Que hay una cosa Que no me gusta Nada Y es Lo siguiente Que por ejemplo Cuando me están moviendo De un lado a otro Yo golpeo Y como que me echan Demasiado para un lado Y como que luego Tengo poca aceleración O que Me quedo mucho tiempo Parando ¿Vale? Parando esa aceleración No sé si me entendéis Vosotros corréis ¿Vale? De derecha a izquierda Y luego de izquierda a derecha O sea, bueno Pues a la hora de retornar Al otro lado Pues eso Por la propia Inercia Del propio cuerpo Pues el parar Te cuesta un poquito Y te vuelve a costar El tener que acelerar ¿No? Es normal Eso pasa Es así Pero en este juego Lo noto como demasiado Sobre todo a Nadal Que es uno de los notas Que acelera De una forma bestia ¿No? Pero bueno Y eso que el nota pesa O sea, ojito Que pesa lo suyo también Pero bueno Nadal Golpes ganadores Ahí vemos Esos golpes ganadores Y Dominic Thiem Ahí los vemos Me gustaría ver también Ya de paso El resumen del partido Hemos hecho 7 ace Que no está nada mal Pero que nada mal Doble falta No hemos hecho ninguna Tiene uno Algo es algo Golpe ganadores Fijaos Aquí está Sobre todo Los errores no forzados Hemos hecho 12 Que es una burrada En comparación a Thiem A Thiem Y golpe ganador Es lo mismo O sea, Thiem Ha hecho un huevo Lo mismo que pasó Con Mourusa ¿No? En la final En la final No, en la semi Creo Contra Sharapova Pero bueno Es lo que hay O sea No nos ha dejado Hacer otra cosa Y bueno Se ha quemado rápido Nosotros a 176 Porque es Nadal Y Thiem Porque es Thiem Pues a 210 Que no vean Me parece incluso No sé Como no lo conozco Tampoco mucho En el saque Sé que saca potente Pero no sé Cuánto de velocidad ¿No? Porque 210 Rodri Aunque Rodri Que es 200 No sé cuál es la marca De Rodri No llego a 250 Creo ¿No? 240 y algo Venus Williams No, Venus no Serena Williams Creo que Lo alcanzó Creo que Serena Williams Era la segunda O se puso como La segunda O tercera La top 5 Con el saque Más fuerte No solo femenino Sino en general Tanto masculino Y femenino Es una locura La chica esa Y con la edad que tiene No vea ¿Sí? Como está Ojo Físicamente No vea como está Y tenísticamente hablando También está bastante bien Pues ya estaría O sea Podemos ver la repetición Que seguramente daría Hasta Tiene bastante repetición El juego Y creo que daría Para ver casi el Sí, yo creo que casi El partido entero ¿No? Porque al final No han sido Creo que dan No, el partido entero No, pero la mitad Más o menos Sí, porque son unos Cuatro juegos Algo así tiene De repetición Lo cual no está nada mal Como digo No sé Dejadme en los comentarios ¿Vale? Si os gustaría Un modo carrera ¿Vale? ¿Cómo haría el modo carrera? Lo haría Con cortes Para que no vieseis El tiempo de carga Que entonces Que los videos Durarían 30 minutos Haría Yo que sé Por semana ¿No? Un video Por semana Quizás ¿No? Y que sea cada semana O igual un poquito más O igual un mes Por semana ¿No? Estaría bien Yo creo que estaría guay Un mes por semana Yo creo que molaría Pero bueno Lo dicho Dejadme en los comentarios Si queréis que haga Un modo carrera Y me lo pensaré Porque no lo tengo No es del todo seguro Además ahora se vienen Unos cuantos juegos Vamos Unos cuantos juegos Que yo tengo pensado Y un juego Como el tenis El Mario Tennis Ace Que ese Voy a subir El modo carrera Arcade Historia O como se llame El modo historia Lo voy a subir Porque pinta a ser Muy muy divertido Y tengo bastantes ganitas El 18 de junio Creo que sale Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Muchas gracias Estoy alargando esto demasiado Y nada Resultado final Pues Nadal Revienta a Tim ¿No? Por lo que hemos podido ver Espero que sea así Aunque no Realmente yo espero Un partido muy equilibrado Espero que Nadal siempre sobresalga Que no nos llevemos Ningún sustito Como en la primera El primer Set Contra Contra el Peque Que madre mía Madre mía No vea como estaba jugando Y Nadal estaba un poquito Más Más flojillo Menos mal Gracias a la lluvia Porque si hubiesen continuado Así Te aseguro yo Que el Peque Reventaba a Nadal Pero de lo lindo Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós